Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en el siguiente episodio de ProCycling Manager 2013 con el equipo Burrikin y con Don Juan José Lovato. Siempre presiden... no sé por qué, pero siempre tiene que estar presidiendo el jovencísimo velocista, ¿no? Que hay que ver a dónde se va ahora, después de que ya es oficial de que no va a seguir Euskatera, hay que ver a dónde se va. Y estamos aquí en la última etapa de la ruta de San Luis, que, bueno, es una etapa... Como las últimas, ¿no? De las grandes vueltas. Vamos a poner aquí algo llano, ¿vale? Sí, y vamos a ver cómo la juego. No sé muy bien cómo jugarla. Vigor, ritmo... bueno, han cogido bastante ritmo y vamos a ver cómo la juego. Nos vemos ahora enseguida en la etapa. Vale, ya estamos aquí en esta etapa. A ver cómo estaban aquí las clasificaciones. Vamos a ver... Duque creo que era el primero de... hace viento, porque lo estoy oyendo. Era el primero de la montaña y la regularidad. Ganó la última etapa Duque, o sea que la regularidad ya la tiene. Montaña no hay. Bueno, hay un puerto de tercera, pero no creo que me importe el puerto que hay allí. Vale. Serpa era el segundo en la montaña. Está bastante lejos Serpa. No sé si escaparlo de primeras. Este será Meijer seguro, sí. Vale. Pues Serpa creo que... Ataca de salida. Ataca de inicio. Vale. Y lo vamos a poner al 59. A ver quién se une. De momento le dejan irse. Este va a ser el aguador. Nada. Lobato. Que bueno. Tiene un final duro la etapa, o sea que puede ser que ahí tenga el final interesante. Se están escapando más... más ciclistas, pero bueno, no me preocupan. A Edo. Rubén Plaza y Duque. Voy a subirlos. Duque está el último. Vale. Lobato. Vale. Lobato para T. Plaza. Para T. A Edo para. Y Duque para. Vale. Serpa. Aquí a un kilómetro de... de... de coronar. Que corone el primero. Voy a atacar aquí para que corone el primero. Vale. Ahí está. Que coja los puntitos y nada. Se asegura el... Bueno. El premio. El premio también. Es un premio. Aquí haciendo caja. Aquí haciendo un poquito de caja. El Burri King. Dos minutos cincuenta y seis sacamos. Está bien. Y bueno. Es un... Una etapa... Una etapa dureta, ¿no? Aquí vamos a poner... Relevos a 54. Está bien. Vamos a ver los compañeros que tenemos. Tenemos a... Cuarini. Y me destaca Dugan. Este es igual que el de Priskin Catch. Colombiano Romero. Vale. Y Marino. No confundir con... Con Marino Alonso ni Marino Lejarreta. Supongo que... No. El mejor escalador... ¿Quién es? El Cuarini. Este. Vale. Vamos a poner a Serpa que suba. Y que ataque. Quiero los puntos de la regularidad. He quedado el segundo, creo. No he llegado a adelantar al Cuarini este. Pero bueno. La regularidad está muy lejos. O sea que... Que bueno. Vamos a poner los relevos. Pero vamos a ponerlos... Aquí al 51. No quiero... Y aquí que vaya avituallando. No quiero reventarlo. Porque estamos en el nivel difícil. Y aquí encima con viento... Se puede reventar fácil. Vamos a adelantar esto un poquito. De mientras... Duque podría ser nuestra... Nuestra baza también. Vamos a poner que Rubén plaza... proteja a Duque. Ahí está. Y le adelantamos. Le he puesto al avituallamiento. Sí, a Serpa también. Avituallamiento. Y vamos a adelantar esto. Aquí muy chulo Serpa con el mayor de la montaña. Que bueno. Es propiedad de Leonardo Duque. Pero él lo va llevando. Genial. De momento... Seis minutos. Seis minutos. Son muchos. Ahí que se reviente el... El Orica con Meijer a... Hacer el esfuerzo. Por cierto. Ya como he dicho. Es oficial. Que Luzcatel no va a seguir. Es una auténtica pena. La Vuelta a España que decía que... Que quería hacerla, ¿no? Con... Voy a tener que poner los avituallar dentro de nada. Voy a ponerlo ya. Porque si no se me va a olvidar. Mientras me pongo a hablar. Pues la Vuelta a España que iba a hacer a la vez que la Real. Aquí en el Procycling Manager. Porque es el único juego en el que se puede hacer. Lo más seguro es que se haga con el Euscatel. Lo más seguro es que se haga con el Euscatel la Vuelta. A ver qué os parece. Pero yo creo que se lo merece el Euscatel. Que haga la Vuelta con ellos. Y no sé. Ya veremos a ver qué título le ponemos a la serie. Y bueno. Nos llevamos ahí a Igor Antón. A Miquel Nieve. Nos llevaremos a los Reales. Nos llevaremos a los Reales que vayan a la Vuelta. Que va a ir Samu. Bueno. A ver si ganamos con Samu. Ya gané con Samu el Giro de Italia. A ver si ganamos la Vuelta a España. Y a ver qué os parece. Que haga la Vuelta a España con... Lo pensé hacerlo con Kobo. Con Purito. Estábamos ahí debatiéndolo y eso. Alguien me dijo por ahí un Sprinter y tal. Y bueno. Sí. Pero yo creo que hacerlo con un Euscatel es lícito. ¿No? A ver. A ver cuál es vuestra opinión. Tengo aquí a la gata haciéndome compañía. Aquí jugando como siempre. Bueno. Vamos a poner esto normal. Ahí está. Vamos a ponerlo normal. Y voy a ir subiendo ya... A Serpa. Que bueno. Está octavo en la regularidad. Pero bueno. Si coge más puntos y se mete además arriba. Pues... Por mí genial. Cinco y medio estamos sacando. Ya tienen que estar ahí tirando... Tirando fuerte el Orica. Vamos a verlo. Pero sí tiene que estar el Orica tirando. No. Pues no es el Orica. Hay cosas que no entiendo. No tiene pinta de que tengan Sprinters y... Pero bueno. Esto del ciclismo es como lo que pasó Alejandro Valverde. Que pinchó y se puso a tirar el Eurocar. Y luego un momento se puso a tirar la Franche de Jay. Y todo eso. Y dices tú... Hay cosas que no entiendes. Pero bueno. Son cosas que son así. Aquí ligeramente hacia arriba. Parece que nadie me va a atacar. Vale. No había problema. Aquí ya ponemos... Al 62 o 63. Los relevos sí. Y back también lo pongo ya... Al danés para que vaya... Que vaya avituallando. Que bueno. Lo he usado como aguador. Y bueno. Y la contaré lo que hizo. Que fue bastante buena. Por lo demás. Bueno. Vale. Vamos a adelantar esto un poquito. Ya cogimos los puntos. Creo que quedamos primero en la montaña. Segundo en el sprint primero. Intermedio. Y primero en el segundo. Que bueno. También hay un poquito de caja. Y sobre todo mostrarnos. Y aparecer las clasificaciones ahí. Que es bueno para el equipo. Siempre. Vamos adelantando esto. Que quedan hoy 80 kilómetros. Ahí atrás se está tirando bastante el pelotón. Fijaos. Aquí un poco curioso. Curioso. La situación. Aquí la posición de abanico. Y... Ah, vale. Ahora se han juntado. Pero curioso como estaban colocados. Bueno. Y que el camaño aquí tirando. Que raro que no esté por aquí gato. Aquí tenemos a alguno del caja rural. Al uruguayo a Ferrari y a... Y a Fraile. Antonio a piedra no se le ve. No, Antonio a piedra no... Sí, aquí está. Mira. Aquí está Antonio a piedra. Es curioso, ¿no? Que habiendo ganado la etapa de los lagos de Covadonga. Le den 66 en montaña. Me parece un poco ridículo. Yo le hubiera puesto por lo menos un 70-71. Pero bueno. Esto es cosa de... Pero bueno. Se pueden modificar estas cosas, ¿no? Bueno. 4 y medio estamos sacando. Más o menos se está aguantando la distancia. Vamos a meter aquí un poquito más de relevo fuerte. Me interesa, ¿no? Me interesa mantener la... La escapada. Se está poniendo a llover ahora. O sea, se está haciendo un tiempo de perros. Aquí es la última etapa de la Vuelta Argentina. Viento y lloviendo. Pues nada. Aquí es que en llano no son... El del Rayo San tampoco es... No hay ninguno así que sea... Que digas tú... Es bueno en... En llano. A ver, cuidado con las cadillas aquí. Pero bueno. Tiempo... Tiempo de mierda para la última etapa. Aquí hay que serpa que no le dan... De momento... Ningún relevo. Voy a avituallarlo ya. Como último avituallamiento y... Y ya está. Ya adelantamos esto un poquito. Y ya vuelve. Y vuelve. Parece ser que es el más interesado. Bueno. 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. Se está manteniendo más o menos la distancia. Para lo que queda ya voy a... Voy a subir ya aquí. Porque esto que se es así... Para la subida esta me interesa un ritmo un poquito más fuerte. Bueno. Aquí alguien se ha quedado descolgado del pelotón. ¿Quién era? Jordani. No sé si... No tiene pinta de que... O sí. Jesús Hernández aquí. Benginoval. Son gregarios. Pero gregarios muy flojitos. Bueno. Esto está a punto de partirse. El pelotón. Fijaos. Fila de uno. Fijaos cómo va. Fijaos cómo está esto. Esto en cualquier momento se puede partir. Y no sé yo si va a llegar la escapada, ¿eh? Pero... Justito. Va a estar justito. Ahora aquí... En la última parte esta de subida. Voy a intentar aquí con Serpa. Aquí. Vamos a intentar aquí meter un ritmo... Un ritmo tropical aquí. Aunque esté lloviendo. Bueno. Va a dejar de llover ya dentro de nada. Pero vamos a meter aquí un ritmo tropical en esta última parte. Sandy Casar creo que ponía ahí en el 76. Mira. Aedo tiene 5. O sea que... Que puede ser una buena opción para el sprint. Vamos a poner a Lobato que proteja a Aedo. A ver si nos cogen. Ya he dejado de llover y todo. Si nos cogen me la juego con Aedo. ¡Ay! Que tengo aquí la gata. ¿Qué pasa? ¿Estás bien o qué? ¡Uy! ¡Uy! Estos sí que viven bien. Estos sí que viven muy bien. Bueno. Aquí ya estamos en el final. En el final ya del repecho este. De momento de amarillo... Bien. Voy a bajar un pelo a 74. Los estoy aquí un poquito llevando al límite. Que es lo que me interesa. Cuando quedan ya... Me estoy yendo un poquito. Y ahora viene la parte subida lo que más dura. Los estoy llevando un poquito al límite. Es lo que quiero. A los compañeros de equipo. De equipo de escapada. Aquí Romero que intenta no... No soltarse. 72. Voy a poner aquí el último avitallamiento. Pero bueno. Dos y medio. Dos y medio. A falta de 35 kilómetros. Vamos a poner ahora. No he conseguido irme. No he conseguido irme. No habían rampas suficientes. Y bueno. Voy a aprovechar y voy a seguir aquí. Un poquito de rueda. Un poquito de rueda al final. Y bueno. Al final ahí es un pelín ahí picando para arriba. Como se ve aquí. Un pelín ahí. Y bueno. Se puede intentar aprovechar. Aquí están los atajos de teclado que tendré que empezar a usarlo dentro de poco. Bueno. Dos minutos la distancia. Vamos a volver a poner relevos. Pero vamos a ponernos a 68 Aquí Romero muy generoso en el esfuerzo El colombiano Y Aedo está fuerte Aedo Una pieza importante Los van a coger Porque uno y pico ya los van a coger Pero bueno Serpa muy combativo, siempre muy combativo Aquí ya va a empezar El descenso El descenso No sé si lanzar aquí un poco A Aedo en el descenso A Aedo, a Serpa No sé si he dicho A Serpa 20 kilómetros 20 kilómetros, un minuto y medio La cosa pinta chunga Para la escapada Además el mucho viento Lo cual está perjudicando Aquí ¿Quién está tirando? A lo bestia Y a un lampre Antonio Piedra Camaño sigue Mierda, le he dado Le he dado al gel Le he dado al gel Con Serpa Bueno, pues nada Pues Vaya fail Vaya fail Pues nada, va a atacar Va a atacar En cuanto a eso Ataca En cuanto esté puesto Él esté Pues ataca Y au Pues ahí ataca En pleno Bueno, aquí No, es descenso Es pleno descenso Dios, como se mueven así Como se mueven los tíos Y aquí nada Vaya fail Y nada, no puede seguirlos Ya no puede seguirlos Pues nada Vamos aquí Vamos subiendo A Edo Vamos subiéndolo Le ponemos ya el gel Venga, lo vato Vamos, lo vato Bueno, aquí lo vato Lo ha dado todo Él ha dado todo Y ahí Venga, ataque Cuando quedan Dos kilómetros Aquí vamos a coger Vamos a cogeros A todo A Serpa A Serpa Ya la cogimos Madre de mía Que dura se ha hecho La etapa al final Esta, ¿no? A ver, a ver Que tiene 14 segundos Aquí Madre mía Vaya sprint Bueno, va a ganar Va a ganar a Edo Va a ganar a Edo Al final O sea, que ha salido Ha salido la cosa bien Y aquí por detrás Uy, pues ha sacado muchísimo A los otros sprinters Mira, va a ganar a Edo En difícil Bien jugado Bien hecho por lo vato Bueno, pues Cerramos con victoria Del argentino Aquí La ruta de Sol Luis Que va a ganar en casa Me parece muy bien Que a Edo El argentino Gane en casa Qué bien la ha hecho Sinceramente Ahí está Ahí está Ay, primera victoria En difícil A ver No habrán picado tiempo Supongo Pero bueno Ha ganado de bastante Ha ganado de bastante Aquí no van a picar Tiempo bien Picarán aquí Que no sé si tengo Algunos de los míos No, creo que no Sí a Rubén Plaza Y a Duque Rubén Plaza y Duque Bueno, Duque igual Pierde algún puesto Pero bueno Aquí vemos por la parte Por la parte izquierda Cómo ha ganado a Edo Muy fácil Le ha faltado ahí Un poquito de sprint Pero Pero bueno La ha llevado La ha llevado genial Ha atacado Igual un pelín antes Pero bueno Ahí Al final ahí Apretado y todo Ha ganado Ha ganado de mucho Podium Vamos a ver A Juan José A Edo Qué grande Ya ganó Una etapa En la vuelta a España Y bueno Aquí ha ganado La última etapa De De la ruta De San Luis De la vuelta a Argentina Con un tiempo De perros Que ha hecho Mucho viento Ha llovido Bueno Vamos a ver Las clasificaciones Cómo va a quedar Al final Meyer el primero Ahí en la general El Burrikin Ahí no ha estado Muy bien Pero bueno Nos hemos llevado Tres etapas Creo recordar Por puntos Los duke El primero Y bueno A Edo Se ha metido Al final El sexto Y el octavo Serpa Bien Nos llevamos Un mayot Qué pasa Spiper Qué dius Qué bien Vives Aquí está La montaña Que se ha llevado También Lukey Segundo Serpa En los colombianos Primero Y segundo Por equipos Que es muy importante Siempre por equipos Primero Y con un palizón Ahí como veis 18 minutos Al Al Team Saxo Team Koff Siempre es importante Ahí Generales Por equipos Y Ruta De San Luis A Edo El más rápido Aquí viene Ha ganado Vamos a ver Las etapas Aquí quedó Segundo Aquí quedó Segundo A Edo Le ganaron Aquí ganó Serpa Que fue la primera Etapa Que ganamos En la ruta De San Luis Meijer Aquí no Ganamos más etapas Ganó otra El danés Ya son dos Ganó duque Ya son tres Y cuatro Y cuatro Con La daedo Cuatro etapas Hemos ganado De siete Es una pena Lo de las clasificaciones Generales Pero bueno Hemos ganado Está bien Está bien Al final Ha quedado En la general Décimo primero Juan José Lobato Fíjate tú Lo que son las cosas Lobato ha quedado El décimo primero En la general De la ruta De San Luis Madre mía Supongo que esto Le dará Una mejora interesante De sus condiciones Pero vamos Lobato Casi hace un top 10 Y duque al final Ha perdido puestos Décimo tercero Vigésimo quinto Serpa Rubén Plaza Al final también Ha perdido puestos Vigésimo quinto Bueno Lo importante de esta etapa Es que ha ganado Que ha ganado el argentino Y bueno Me voy a despedir aquí Adiós Adiós Hasta luego Chao chao Y nos vemos en la siguiente De Burrikin Hasta luego Adiós Adiós